El tema es que dieron el cruce del semáforo, el señor venía en una moto, un señor gordo como de 200 kilos, yo veía que no tenía estabilidad en la moto, pero todos arrancamos despacio, él también cuando de repente siento que me estaba puteando y diciendo de todo, y miro y no lo podía ver y estaba caído, había tocado el auto, se ve, con el mismo cuerpo y cayó. Eso fue todo. ¿Un señor aproximadamente de qué edad? Y mire, la edad no era muy joven, 65, 70 años, fácil. ¿Se cayó contra su auto, nos decía usted? Él tocó, parece, con el cuerpo en contra del auto y entonces ahí fue donde se cayó, se bamboleó. Se cayó y entonces ahí fue que sí, tuvo lastimaduras en el rostro, en el brazo estaba pelado, y un cortecito en la pierna, que él no quería que lo llevemos al hospital, pero sí, se llamó la ambulancia, para quedar más sangraba, sí. ¿Tenimos la cara, en la nariz? Claro, se peló un poquito acá en la nariz, era todo lo que tenía, poco sangre acá, pero lo que más tenía era, así unos pelones en el brazo y un corte en la pierna derecha. ¿Usted está bien? Yo estoy bien, perfectamente, no, si fue todo tan despacio, que no sé ni cómo, ya les digo, fue cuando yo lo escuché, era que este hombre ya estaba en el suelo. Gracias.